Y aquí estamos con los libros prestados de Andrea Ocampo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Y hoy con un libro para recomendar. Sí, tampoco se la van a llevar de arriba de no leer nada. No, es verdad. Me encantan las recomendaciones de libros. Ah, son lentes. Ah, mirá que bien. Sí, 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 ha asumido la edad que tengo, así que ahora es con lentes. Bueno, Pequeñas Intenciones. Un libro de Jorge Consiglio, un escritor que quizás no le suene tanto, ahora en este momento con la cantidad impensable en otras épocas de libros que se editan y que salen todo el tiempo, a las góndolas te da como una especie de vértigo. Que vos decís, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuántos años vamos a tener que vivir para leer todo esto? Y por dónde guiarte también. Sí, porque justamente en este caso se trata de un libro publicado por Editorial Edaza, que tampoco es uno de, digamos, o sea, de las editoriales que salen quizás más publicitadas como otras. Y este señor, Jorge Consiglio, nació en Buenos Aires en 1962, así que se podría considerar un pibe prácticamente. Sí. Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor de semiología. Ya si usted lo dice así, uno dice, mmm, debe ser difícil. Pero no. No, claro. No hay caso. Si uno tendría que pensar, cuando escribe las solapas de sus libros, qué cosa poner, si poner, es buen amigo, hace lindos asados, es copado, sabe tejer. Funcionaría mejor, sí. Entonces uno dice, che, mirá, qué gana de leer lo que hace esta persona. Claro. Pero ya es una convención, que en las solapas de los libros siempre se ponen los títulos, los trabajos. Los premios. Los premios, así, toda una cosa, aparte, como, bastante solemne, y que no ha cambiado en los últimos, no sé, qué sé yo, en los últimos 50, 60 años. Desde que empezaron los libros con solapas, digamos, cuando zafamos del rollo de papiro, ahí empezaron a presentarse también los escritores un poco con esta forma tan seriecita. Y las fotitos, en algunos casos las fotitos. En este se ha evitado las fotitos, que a mí me gusta que tenga fotos, el libro, como para verle la cara. Es importante la cara. Literalmente, verle la cara. Y cuando uno está del otro lado del mostrador, es decir, cuando uno hace un libro y le piden una foto para la contratapa o para la solapa, te corre un frío por la espalda, porque justamente pensás, me van a ver la cara. Claro. Me van a ver la cara todos ellos. Y en mi caso, por ejemplo, en un libro que tengo, que es Talebrazos, que es un libro de poemas del 2000, tengo una foto que estoy tres cuartos perfil, pero medio de espalda, entonces en realidad se me ven las piernas. Yo creo que fue una muy buena decisión. Mirá. Mirá, porque no sé si alguien lo habrá comprado porque le gustó la foto, pero la foto es preciosa. Y no se me ve la cara, se me ve el pelo, los alentes del sol, las piernas, que estoy en un llorcito ahí en la playa. Estás con mucha intriga. Felicísimo. Sí. Misterio. Pero yo elegí un momento feliz. Digo, en vez de un retrato, en vez de así la cara, la forma de los ojos, la nariz, o póngale como el famoso retrato de Cortázar que sale en su foto de escritor fumando, foto que saca Sara Faccio, y que es una foto famosa porque es una de las primeras fotos donde aparece un escritor fumando. Ahora, con tanto hipster y postmodernismo, esa foto es censurable. Pero en ese momento fue toda una propuesta estética. En el caso del libro de Jorge Concilio, Pequeñas Intenciones, ¿no hay foto? No hay foto, no hay foto. Así que hay que googlearlo o quedarse con la intriga. Publicó muchos libros, tiene dos novelas. El Bien, de 2003, sacó el premio a nuevos narradores de la editorial Ópera Prima de España y Gramática de la Sombra. Mira qué hermoso título para una novela en el 2007. Después tiene varios libros de relato. Y Tomamate, cuatro libros de poesía. Indicio de lo otro, las frutas y los días, la velocidad de la tierra e intemperie. Y este que vamos a recomendar se llama Pequeñas Intenciones. Este libro, Pequeñas Intenciones, se trata sobre eso. Tiene así como un recorrido por distintas intenciones de varios personajes y sobre todo de un personaje principal que casi porque sí o porque llueve o porque hace frío o porque quiere ayudar a alguien o porque se encuentra con alguien y mágicamente se siente como cercano a esa persona, que es rarísimo aparte, la persona y que uno se sienta cercano, lo invita a su vivienda, que es una vivienda bastante precaria, que está a punto de ser desalojado por las deudas que tiene. Está a su vez atrapado en un pueblo al que fue a tratar de vender una herencia y que nunca se le resuelve, digamos, de forma favorable, sino que es pura complicación. Tiene también una historia personal complicada, tiene una historia familiar complicada. Y él está ahí, digamos, o sea, como si fuera una especie de árbol donde caen cerca todos los rayos, donde lo sacuden todos los vientos y donde lo moja toda el agua posible. En esta noche de tormenta va a estar él contándole a este extraño su vida y es realmente un hallazgo poder leer un libro construido así, digamos, con tanta precisión como este de Jorge Concilio, donde no hay nada fuera de lugar y donde si uno se pone a pensar en las propuestas que hay desde el marketing, uno le vende una novela muchas veces por lo que sucede, tipo, no tipo propaganda, tipo, sepa cómo fulano logra hacer tal cosa. O mira vos lo que va a hacer este tipo. Y este personaje tiene justamente intenciones pequeñas. Acá no hay nada de la épica grande, no hay nada, digamos, así fundante, ni nada exorbitado. Está muy despojado todo ahí. Claro, y todo gira en ese mundo pequeño donde en realidad, al igual que muchas veces en las grandes tramas, la intención, que no es pequeña, es la de disfrutar la escritura y la lectura. Y yo creo que ese es el gran mérito de esta novela, Pequeñas Intenciones, porque está tan bien escrita, tan bien escrita, que uno ahí es cuando reflexiona y piensa en que más que leer para sorprender a los amigos en los asados o hacerse amigo de otra gente cuando le interesa un poco más interesante, digamos, o sea, le parece presentarse como alguien lector, por ejemplo. Yo tengo gente que lee por muchas causas. Siempre uno tiene que tener en claro el momento de placer que tiene que ser la lectura. No para decirlo después. Sin importar lo que va a pasar después, sin importar incluso si me acuerdo mucho de lo que ya vengo a leer antes. Además, además. O si es un autor lo suficientemente reconocido para que todos los demás hayan leído el mismo libro, porque hay gente que lee para tener tema de conversación. También. Entonces lee lo que sabe que leen los otros. En este caso, Jorge Concilio, Pequeñas Intenciones, un hallazgo y realmente una prosa que es eso, placentera, para disfrutar del buen uso que le da a las palabras y la belleza que entraña. Yo le voy a... Me convenciste, ya me convenciste. Ya lo convencí. Bueno, yo le digo, este libro me lo prestó un amigo acá de la radio. Así que después le digo quién es y se lo puede pedir usted también. Fíjese esto, ¿no? Dice, no sé si fue un domingo o un feriado. Era una tarde de mucho viento. Yo me había acostado en una reposera bajo el ciruelo. Me reponía de una carta de Nuria en la que me acusaba de haberle hecho la vida imposible a su hijo. Me llamaba usurpador, vago. Había subrayado la anteúltima oración para que yo no tuviera posibilidad de esquivar el golpe. Decía, si me hubiera papá, estoy segura de que no tengo portarías como lo estás haciendo. Sos un canalla, un verdadero canalla. La imaginé sentada cerca de una ventana, poniendo énfasis en un asunto que ni siquiera terminaba de entender. Insultar por escrito, con la seguridad de que la distancia invalidaría la réplica. Era un placer del que ella no se quería privar. Mientras la piel de la cara se me calentaba por el sol, caía en la cuenta de que aquella carta había hecho tambalear las tres ideas que yo usaba para interpretar el mundo. Después de haberla leído, les juro que mis expectativas eran otras. Tendría que acostumbrarme a vivir con ese cambio. Muy bueno. Es muy, muy bella la experiencia de una lectura que a uno lo hace feliz. Entonces, ya le digo, más allá de guiarse a veces por el supuesto gran, digamos, o sea, despliegue de imaginación, también hay que detenerse y disfrutar de eso. De por ahí leer un poquito todos los días, pero que eso nos haga felices. Genial, Andrea. Andrea Ocampo, muchísimas gracias. Entonces queda hecha la recomendación de este libro, Pequeñas Intenciones. Y hagan como yo, pónganse los lentes. Jorge Concilio. Jorge Concilio, Pequeñas Intenciones. Es un libro de la editorial Edaza. Si les gusta el autor, busquen Jorge Concilio. Tiene libros de poemas, libros de relatos. Y esta es la tercera novela. Muchísimas gracias, Andrea. Nosotros le dejamos el espacio a Juan Manuel López Jordán con Babel. Era una fiesta. Así es, Lu. Hasta mañana.